Para mí no estoy de acuerdo, creo que hubiera sido mejor que siga siendo aquí donde familiares y toda la gente que siempre acostumbramos a venir cada año o cada vez que hay un desfile lo podamos disfrutar aquí. Se habla de que es para evitar manifestaciones también, como en el pasado desfile de Día de Trabajo hubo muchas manifestaciones, se habla de que fue una estrategia, ¿tú opinas acerca de ello? Bueno, aunque sean estrategias, qué bueno que el gobierno piense en ello, pero para mí es mucho mejor que sigamos con lo tradicional, con nuestro desfile aquí donde lo hemos disfrutado por mucho tiempo. ¿Tú ya sabías que el desfile se iba a hacer allá en el cielo? No, de hecho venimos al desfile, pero pues ya no, no hubo. ¿Qué opinas acerca de ello? Pues está mal porque para empezar no lo publicaron y pues muchas familias venían a eso y pues no, y aparte hasta allá pues sí es un poco más difícil el acceso. Pues está mal, ¿no? Porque pues tenemos derecho a la libre expresión y pues así pues ya no, y de igual forma se manifiestan el día que sea, ¿no? Entonces pues no. ¿Ustedes son de aquí o vienen de fuera? Sí, no, somos de aquí. Y pues supongo que también implica un gasto para ustedes el tener que venir y que la menor a la mañana. Sí, claro, sí. Que no quiten estos, los desfiles, ¿no? Porque son pues familiares y este, y por algo, pues no hay clases y viene uno a ver el desfile y pues no, no lo, no lo cambian de lugar y pues está, está mal. Sí, pues en sí, hoy descansé, o sea, cambié mi descanso, ¿no? Para venir a ver un rato el desfile con mi novia, pero pues ahora sí me llegó a supecer de que no hubo. Pues ahora sí, la verdad, pues está mal, ¿no? Porque pues ahora sí, como, o sea, uno descansa y pues dice, pues va uno a divertirse un ratito, ¿no? A ver qué es lo que hay en el parquecito, pero pues ahora sí, nada, llega uno y pues que no hubo nada de desfile. No, no, tú, no te enteraste en días anteriores, no supiste. No, en sí, andaba yo preguntando qué se iba a ver, pero nunca, bueno, me decían que no y uno me decían que sí, y dije, no, pues voy a ver, al cual y sí, pero pues no, no hubo nada. Vengo de lejos y por así me cobra el taxi 30, 40 pesos, pero así dije, no, pues voy un rato, pero pues no. ¿Usted sabía que se iba a cambiar el desfile? No, no sabía. Pero ¿qué opinan ustedes acerca de ello? Porque muchas familias venían a presenciar el desfile, y se le traen familia, y se llevan a la sorpresa de que se lo llevaron. ¿Cuál es su opinión acerca de ello? No, pues es que este, pues sí, estaría bien que fuera el desfile, pero pues no hubo, y no sabíamos si se iba a cambiar o no también eso, mejor hubiera sido aquí, ¿verdad? En Jalapa, la capital del estado, aquí en Jalapa. Mejor aquí, no allá en El Encero. Hoy 5 de mayo, no es justificable que se haga en las ciudades y en las capitales, debería de ser donde fueron los hechos, que es en Puebla, y en México, por supuesto, y se debería de quitar los dos anteriores, bueno, más que nada el 20 de noviembre. El 20 de noviembre es mucho gasto, ¿sí? Mucho gasto tanto para padres como para alumnos, ¿sí? Porque es deportivo y se tiene que gastar muchísimo. El que se debe de quedar verdaderamente es el del 15 de septiembre, que es el que nos identifica como mexicanos. No es correcto, no es correcto, porque la gente ya está acostumbrada a ver los desfiles en el parque, ¿sí? Entonces, bueno, nadie va a ir a esos lugares. ¿Por qué? Porque realmente no es justificable, ¿sí? Ya por tradición debería de seguir en Jalapa. Totalmente, porque ya el primero de mayo, ¿sí? No lo hacen por eso. ¿A qué le temen? ¿Sí? A que se les haga saber y se les haga ver sus errores. Eso es lo que le temen, ¿sí? Si no le temieran a nada, todos tuvieran su lugar, ¿sí? Pero desafortunadamente, pues, se está terminando con la democracia del país.